Cambiando de información, de último minuto, según informes, la estrella de los Mets de New York, Robinson Cano dio positivo por drogas que mejoran el rendimiento por segundo y ahora será suspendido durante la temporada 2021. Jess Parson de ESPN tiene la noticia sobre la segunda prueba positiva de Cano. ESPN. Sí, sí, pues usted dijo otra cosa. ESPN. ESPN, ok. Jess Parson de ESPN tiene la noticia sobre la segunda prueba positiva de Cano que le costará su salario completo, 24 millones de pesos. De pesos americanos, de dólares. De dólares, 24 millones de dólares. ¿Quién está asesorando ese muchacho? ¿Quién será que está asesorando ese niño? Pero yo con 24 millones de dólares, yo creo que ahí está resuelta la vida mía. Ahí es. Me siento en mi casa ahí a coger y frego. No, no, yo ya ese muchacho le dañó su carrera, pienso yo, en cuanto a eso. Bueno, debido a la suspensión perderá los 24 millones para la temporada 2021, en un post dijo que no se seccionó mucho que nos informaran sobre la suspensión de Robinson Cano, violar el programa conjunto de prevención y tratamiento de las drogas de las grandes ligas. Dijo el presidente de los MES, Sandy Anderson, en un comunicado. La violencia es muy desafortunada para él, la organización, nuestro fanático y el deporte. Los MES apoyan plenamente los esfuerzos de la MLB para eliminar del juego las sustancias que mejoran el rendimiento. Se estaba apoyando el hombre, como dicen popularmente, muchachos que todo el mundo lo admiraba, no sé cómo es que toman eso. Si usted no está rindiendo ya, aplique mejor una técnica, un ejercicio que lo pueda hacer mejorar y no cometa ese error. Porque usted está apoyándose. No, y mira, que dice la información que es la segunda vez que le hace eso. Segunda vez. Que si ya tú caiste, ¿para qué vuelve para atrás de nuevo? No va para ningún lado. No va para ningún lado. No, no se ríe, pero es verdad, flaco, oíste. Porque ese muchacho, todo el mundo lo admiraba y tuvo un rendimiento bien. No gana ningún premio ya después de eso. No, y ahí mismo él acaba de enterrar su carrera. Una carrera que tú sabes que el mundo del deporte es una carrera difícil. La gente ve solo el dinero, la fama que se ganan a través del deporte, los autos bonitos, los apartamentos, que mujeres. Pero no saben lo que hay detrás y el esfuerzo que esa gente hace para conseguir todo eso. ¿Cómo? Eso es así, eso es así. Llegamos ya al final, llegamos al final. Llegamos al final de los osobrosos. Los osobrosos. Llegamos al final.